Música Me fui aquella mañana hasta la Universidad de Columbia. Ronroneaba por mi cabeza qué sentiría Lorca en aquel espacio dominado por el conocimiento. ¿Cómo pudo aquella estancia renovarle las energías que se le habían agotado en los últimos tiempos en España? Entre el ambiente universitario y lo que representaba la propia ciudad, en nuestro poeta se alentaron las emociones suficientes para impulsar lo mejor de su creatividad. Iniciaba la redacción de poeta en Nueva York. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Y antes que nada decirles que es un verdadero gusto y placer poder volver a asomarme a este mirador de la cultura y agradecer a mi compañera Raquel Romero que se hizo cargo del programa que ha estado todo este tiempo al frente. Acabamos de escuchar a Antonio Lara Ramos leyendo un fragmento de su nuevo libro, Nueva York Inside, tras los pasos de Federico, un libro de relato que tiene como pretexto ese Nueva York lorquiano, esa gran metrópoli a la que llegó el poeta en 1929 y a la que en repetidas ocasiones ha viajado Antonio Lara, que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Un placer. Ese fragmentito que leía, esa Columbia University, donde llegó el poeta, donde llegó Federico García Lorca, que te sirve como pretexto para este libro, ¿no? Sí, efectivamente. Federico García Lorca me sirve un poco de pretexto porque como le ocurrió a Federico, bueno, pues yo estaba también con muchas ganas de visitar Nueva York. También estaba pasando un periodo en mi vida personal un poco, bueno, triste, por así decirlo, y necesitaba renovar aires, ¿no? Y bueno, un viaje a Nueva York era lo que me parece que era más pertinente, así que me fui tras los pasos de Federico. Y salió este libro, que no es un libro, no es una guía de la Nueva York, de Lorca, estrictamente, ¿no? No, 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 vamos a ver. Este libro no es la guía turística de Nueva York, evidentemente. Descartado eso, es un libro donde se aborda ese contacto que yo tomo con la ciudad de Nueva York, es como viajero, especialmente como viajero, como aquellos viajeros del siglo XIX que vinieron a España y que tomaron contacto con sus tierras, con sus gentes, con los pueblos, y de alguna manera con ellos conectaron de la manera más personal. Eso es lo que me ocurre a mí con Nueva York. Y qué mejor excusa que en ese contacto con Nueva York, pues encontrarme con aquellos lugares donde Federico García Lorca estuvo, principalmente en la Universidad de Colombia, que fue donde estuvo residiendo durante todo esto, prácticamente los ocho meses que él estuvo en Nueva York. Y luego otros lugares, los que hace alusión en las distintas cartas que envía a sus padres a lo largo del tiempo. Un Nueva York que remite esa iconografía a lo lorquiano también y que va recorriendo de algún modo, de manera literaria, porque al final de lo que estamos hablando son de relatos, que cada uno de los capítulos, en cierto modo, conforma un propio relato, un propio universo. El libro tiene un hilo conductor, que es esa estancia allí en Nueva York, ese contacto con la ciudad y todos los elementos que uno pueda imaginar de una ciudad de esta naturaleza, que está construida, hecha para la seducción del viajero, sobre todo el turista, ¿no?, para fascinar. Entonces, en mi caso, yo intentaba ver, conocer, aproximarme a todo lo que comporta esta ciudad, pero mirando un poquito detrás de todo lo que estaba viendo, porque detrás hay mucha más ciudad. Hay más ciudad, hay más cosas que… y esas son, ese era un poco lo que me motivaba a mí, esas visitas que realizaba, esas caminatas que hacía por las distintas avenidas, por esas visitas a algunos de los museos de la ciudad. Y, indudablemente, eso es parte de ese hilo conductor, como estaba diciendo. Es verdad que son 40 relatos, pero 40 relatos que van un poco en función de cada momento, cuáles son mis visitas, a qué obedecen y sobre qué temáticas abordo yo en cada una de ellas. Sí, ahora hablaremos de algunos de ellos, Antonio. Sí, me gustaría que nos contaras cómo fue tu primer acercamiento cuando llegas a la ciudad, porque todos tenemos un imaginario, aunque quien no ha estado nunca en Nueva York, ha estado en Nueva York, porque es la ciudad icónica del cine, de la cultura del siglo XX y también del XXI. ¿Tu primer acercamiento a la ciudad, cuando llegas a la ciudad, es la Nueva York que tú tenías en ese imaginario? Claro, evidentemente, lo que comenta, es decir, Nueva York es nuestra segunda ciudad, es la ciudad de referencia en los tiempos actuales y es casi esa segunda ciudad que tenemos todos a la vista, porque nos la han metido con tantas imágenes a través de las series, a través del cine, a través de documentales, que bueno, que parece que es nuestra, en cierta manera. Mira, pues mira, mi primera aproximación a la ciudad tiene que ver con el skyline de Manhattan, porque curiosamente yo estoy residiendo en Hoboken. Hoboken está en la otra orilla del río Hudson, quiere decir que está en el estado de Nueva Jersey. Y entonces, la primera mañana que yo salí a dar un paseo por Hoboken, que es una población relativamente pequeña, pues me aproximé hasta el paseo de Fran Sinatra, justamente que es el que está en la otra orilla, en la orilla de Nueva Jersey. Fran Sinatra era originario de allí, de Hoboken. Y allí estuve un rato contemplando el skyline de Manhattan, y aquello fue lo que ya me provocó a mí esas sensaciones de decir, ahora estoy aquí, lo estoy viendo, estoy viendo los edificios esos icónicos que han salido en las películas, porque se veía allí, pues bueno, pues todos los que conocemos, ¿no? Y bueno, ese fue mi primera toma de contacto. Luego las siguientes vinieron introduciéndome, porque de Hoboken a Manhattan, a Nueva York, es cuestión de cruzar el río Hudson por vía subterránea, por el path que hay, que es el metro que hay, que te lleva al huerto vicente, a la estación. Esa fue tu primera aproximación, que luego se fue prolongando, vamos a ir hablando de algunos de esos espacios icónicos, pero que te han dado lugar a otras reflexiones. Hablando propiamente del libro, hay que mencionar, que son 40 relatos que están acompañados de ilustraciones de Juan Vida, ¿no? Efectivamente, yo le pedí a Juan que este libro necesitaba su dibujo y sus ilustraciones, necesitaba que se plasmara visualmente también algunos de los edificios, algunos de los paisajes urbanos de Nueva York, algunos de sus puentes, y efectivamente eso fue lo que está contenido aquí. Entonces, la portada incluso, la portada es de Juan Vida, y bueno, pues representa quizás el edificio más icónico, ¿no? El Empire State Valley. Porque, bueno, que es el edificio que hemos visto siempre, y nos hemos imaginado a King Kong en lo alto de la aguja del edificio, ¿no? Bueno, pues sí, yo le pedí y lógicamente él se brindó a hacer estas ilustraciones que están aquí dentro del libro y que van señalando en cada uno de los capítulos a los que yo quería que apareciera alguna de estas ilustraciones. Y agradecerle de una manera total esta colaboración en este libro, porque creo que engrandece mucho más lo que supone esta publicación. Va tras los pasos de Federico, aunque decimos que el libro no es estrictamente esa historia de Federico García Lorca en Nueva York, pero sí me gustaría que nos retornayáramos a ese 1929 en el que Lorca llega a la gran ciudad. ¿Y cómo era el Nueva York? Porque hay mucho de ese Nueva York que hoy sigue estando en pie. Uno puede ver La Bolsa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Federico que era un observador nato, que se fijaba en la realidad que tenía próxima y en lo que había detrás de esa realidad próxima también, de lo que visualmente se veía en algún momento, pues él hace alusión a esa ciudad, a esa ciudad en su conjunto y algunos de los lugares y enclaves, barrios de la ciudad por los barrios de la ciudad por los que se desenvolvió. Él, aunque reside en la Universidad de Columbia, sí es verdad que, bueno, pues se codea con la burguesía neoyorquina, porque, bueno, lo invitan a algunos de los salones, a algunas de las fiestas que se organizan, en visita a los barrios más pobres de la ciudad, fundamentalmente Harlem. Y él, bueno, él va dando una serie de pinceladas sobre esta ciudad. Esta ciudad, la ciudad de Nueva York se está transformando continuamente. Es verdad que tiene siempre alguna referencia de aquel tiempo que hoy la tenemos. Pero yo, la idea que saco en esta visita y después de haber ahondado un poquito en la evolución de la ciudad desde el punto de vista urbano, veo que no tiene la mentalidad que tenemos los europeos de conservación de nuestro patrimonio, de nuestras iglesias, de nuestros edificios, de lo que sea, ¿no? Para nosotros eso es fundamental porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestras raíces. Allí da la sensación como que lo importante es lo nuevo, lo que tiene que llegar. Y no importa acabar con la estación de Pensilvania, por ejemplo, derruirla, levantar el Madison Square Garden y, bueno, que prácticamente desapareciera, que se quede solamente en los subterráneos. Un edificio que tenía unas características arquitectónicas determinadas y que ha sustituido por otro. No importa tampoco que algunos de sus barrios también se dejen un poco los que han decaído ya socialmente, económicamente, bueno, dejarlos, dejarlos que se vayan a, vayan marginando en cierta manera y luego terminar construyendo allí un nuevo barrio con edificios, con toda la modernidad que supone los nuevos rascacielos, utilizando fundamentalmente el acero y el cristal, ¿no? Bueno, eso es un poco la transformación. Esa es la idiosincrasia, yo creo que en Nueva York está muy presente. Pero dice Antonio que no es una ciudad hecha para el hombre, ¿no? Bueno, quienes estamos acostumbrados a movernos en Granada, ya las ciudades se están poniendo cada vez más incómodas también, ¿cierto? A veces te mueves por la ciudad y vas de una manera, no puedes pasear de manera sosegada, tranquila. Bueno, hay un bullicio ahí y tal, las plazas se llenan de terrazas, las calles, los comercios están a reventar en muchos momentos. Eso en Nueva York se sobredimensiona muchísimo más. Claro, yo cuando me movía por la grande avenida y veía esa muchedumbre arracimada frente, por ejemplo, a unos grandes almacenes porque tenían allí desplegada una serie de luces y había una música, porque era ya muy próximo a Navidad, ¿no? Entonces, claro, la Navidad allí empieza muy pronto, empieza casi cuando termina Halloween y haciendo gracias, ¿no? Ya está la Navidad funcionando. Yo decía, digo, bueno, esto para vivir aquí, para visitarla bien, pero para vivir aquí de una manera permanente, pues tiene que ser muy agobiante, ¿no? Bueno, por eso decía que es casi una ciudad no hecha para el hombre. Cada uno de los espacios que visitas te da un pie para hacer reflexiones, ¿no? Y me quiero detener en ese momento en el que estás frente al New York Times, que quizás es la referencia periodística internacional más importante, ¿no? Y hay reflexiones sobre el periodismo, con un capítulo que dices, ¡Viva el periodismo! Viva el periodismo. Sí, porque para mí fue una cosa admirable y llena de gozo ver las fachadas del New York Times. Hay una de las ilustraciones que corresponde a las fachadas del New York Times. Porque la prensa cumple esa labor social y esa labor en la sociedad en moderno. Ya conocemos, en cierta manera, ese cuarto poder que está ahí porque, bueno, porque a veces denuncia lo que nadie quiere denunciar y lo denuncia la prensa. Y el New York Times, bueno, pues ha sido un poco ese referente, ¿no? Mundial de libertad de expresión en el ámbito de la libertad de prensa. Y sí, me refiero a Viva la Libertad. Y luego hago una alusión también a una de las anécdotas que hay por ahí referente al que entonces era presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, pensando que el New York Times en Nueva York es algo también icónico. Hay, decías, esa ciudad que se va transformando, que va cambiando, a veces por los propios acontecimientos. Pienso en ese skyline de hoy de Nueva York que no tiene que ver con el skyline previo a 2001. A esa me refiero a esas torres. Sí, sí, ha habido una transformación. Y ese te da pie también a analizar ese espacio, ¿no? Donde fue el World Trade Center, que es el memorial, ¿no? Sí, porque claro, aquello ya no es lo que había antes de 2001, ni tampoco en tiempos de Federico. Lo mismo que tampoco es el barrio de Hasson Yard, que es donde se han levantado en los últimos años una serie de rascacielos que desoboquen desde ese skyline, pues aparecen como algo admirable, ¿no? Lo ves desde allí y realmente impone. La destrucción de las Torres Gemelas en el atentado del 11 de septiembre de esa fecha ha transformado totalmente aquel entorno de la ciudad de Nueva York. Hoy aquello es otra cosa, es distinto. Hay un edificio, el One Trade Center, que es un edificio enorme, pero ya las Torres Gemelas han dejado paso, bueno, pues a esa gran piscina del memorial, ¿no? Que hay allí y a una estación de metro que es inmensa. Una estación de metro, que es la del World Trade Center y que fue diseñada por Santiago Calatrao, curiosamente. Con algunas anécdotas que hay por ahí también que se cuentan aquí de lo que ocurrió posteriormente, pero bueno, ahí está el arquitecto español que bueno, haremos un poquito de patria. Los museos de Nueva York, por supuesto, tienen que estar tanto como el MoMA como el Metropolitan, ¿no? En fin, vamos, en los museos de Nueva York el mundo está contenido en ello, fundamentalmente en el Metropolitan. Está contenido el mundo, allí está absolutamente de todo, porque bueno, aquello es inabordable. Tendría que estar allí, yo me imagino, pues visitándolo durante dos, tres años para poder disfrutar y ver todo lo que hay allí. Absolutamente de todo. Esa idea de que cualquier objeto que haya elaborado el hombre desde el punto de vista material, como desde el punto de vista artístico, es importante y lo consideran y el Metropolitan lo que hace es considerarlo y tenerlo allí, ¿no? Para que la gente decida allí hay, pues yo me fijaba muy bien, sarcófago egipcio, había lo más grande. Piececitas de cerámica o de estatuillas que tenían que ver con las tumbas de las pirámides que habían sido, bueno, se habían sacado de allí, vamos a decir que no habían sido saqueadas. Bueno, pues están allí una cantidad de objetos impresionantes. Allí puedes hacer casi un estudio de la historia de Egipto, pues con los objetos y con... perfectamente. Bueno, obras de arte hay, en pintura, está Velázquez, está la Ribera, no sé, escultura, bueno. Pero sí hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y me entristeció muchísimo. Es el patio del Palacio de los Vélez que está allí, el patio central del Palacio de los Vélez. Yo, curiosamente, antes de este viaje había estado unos años antes en el Palacio de los Vélez. Cuando lo vi, bueno, ya conocía también el Palacio de la Calahorra, que es una obra renacentista de primer orden en España y el Palacio de los Vélez también, pero lo conocí. El Palacio de la Calahorra sigue estando más o menos intacto, bastante descuidado, a mi modo de ver, porque una obra de esa naturaleza debería estar mucho más cuidada, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo cuando vi el Palacio de los Vélez, allí lo vi desnudo de las columnas, de los frisos, de lo otro, es decir, absolutamente desnudo, bueno, allí estaba, sí, la, digamos, la arquitectura estaba allí. Pero cuando lo vi en el Metropolitán, reproducido de una manera genial, fantástica, pues me quedé sorprendido viendo la obra arquitectónica, artística, tan, tan importante que es eso, que hubiera sido fundamental para que permaneciera allí en el Palacio de los Vélez, pero bueno, los descuidos y la desidia al final del siglo XIX, que tuvimos con muchos de los monumentos de aquí en España, pues hizo que otros vinieran, valoraran eso, lo compraran y se lo llevaran. Mencionaba antes, con referente a Federico García Lorca, el barrio de Harlem, absolutamente indisociable a esa visita, ¿no? Y por supuesto tú también. Sí, sí, claro, sí, sí, porque tienes que acercarte a ese barrio, al RON también, tienes que por lo menos aparecer por allí, eso, ¿no? Y esas cosas, esa es la otra parte de Nueva York, eso no es tanto Brooklyn como Manhattan, es la otra parte de Nueva York que también tienes que conocer y te impresiona, te impresiona esa realidad social que muchas veces estás viendo, que la ves, que existe allí y bueno, pues yo me sentí a veces sobrecogido por algunas de las cosas que se podían ver allí. Como digo, es que Nueva York es tan inmenso que, bueno, hubiera sido necesario estar allí, vivir allí prácticamente para conocerlo y creo que ni de esa manera se conoce. ¿La huella de Lorca la encontraste en algún momento o algo que dijera, este es Lorca? Yo fundamentalmente en la Universidad de Colombia que le dedico un capítulo relacionado con esa presencia, pero Lorca también habla de los muelles, del río Hasson, de todo eso, ¿no? De ese Senegal del que habla, ¿no? El Senegal de máquina o con máquina, sí. Eso yo lo estuve percibiendo porque al final cuando estás paseando por un sitio y te ha llegado el eco de lo que has leído relacionado con poetas en Nueva York, pues bueno, es allí donde dice, aquí estuvo Lorca, por aquí se movió él y por aquí estoy yo en este momento también. Lo hemos dicho al principio y ha quedado claro, esto no es una guía de Nueva York, pero ¿puede servir a alguien que quiera que tenga un viaje previsto a Nueva York, que esté pensándose ir a Nueva York, leer antes este libro para... Yo creo que sí, yo creo que es muy pertinente, sería muy pertinente, porque como he dicho antes, yo no escribo como turista un libro, yo escribo un libro como un viajero, desde la perspectiva del viaje. ¿Qué importante el matiz, la diferencia entre el... El matiz yo creo que sí, es fundamental, es decir, el turista se va fijando en cosas muy concretas, muy características, que le llaman, despiertan un poquito la atención, y yo, no es que no me fijara en esas cosas, forman parte de la vida de esa ciudad, pero me fijaba un poquito en otras cosas. Yo creo que una persona que no haya estado nunca en Nueva York, este libro le va a permitir conocer ese Nueva York, que probablemente luego, cuando él esté allí, cuando esta persona esté allí, se mueva por la ciudad, va a ir recordando algunos de los pasajes, algunas de las descripciones que yo hago aquí. Y quien haya estado en Nueva York, pues le va a servir también un poco de contraste con la visita que hizo y las impresiones que tuvo, y que aquí, pues, son otras impresiones, porque al final es un diálogo con la ciudad. Y cada uno de nosotros, cuando hemos estado en una ciudad, cuando nos hemos movido en ese sentido, en un espacio equis, determinado, establecemos un diálogo, ¿no?, de lo que ves, de las sensaciones que te produce, de lo que te parece. Y, bueno, yo creo que es recomendable para unos que van ahí, para los que tengan que ir, a los que han vuelto. Pues muchísimas gracias, Antonio, se nos acaba ya el tiempo. Muchas gracias por sumergirnos en este Nueva York lorquiano, que a la vez es tu mirada sobre la gran ciudad, sobre la Gran Manzana. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llega el Mirador de la Cultura por esta semana. Volvemos el próximo jueves aquí en TG7. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!